La U en línea te da la bienvenida a su programa tertulias. Faxo transmite. Prepárate para un momento de diálogo con los invitados que tú querías escuchar y las temáticas que necesitas resolver. Para estar enterado de los acontecimientos que hacen noticia dentro y fuera de la UG en tu espacio de Tertulias. Faxo transmite. Empezamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Tertulia en una emisión más por la U en línea. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Nos pueden encontrar como la U en línea. Hoy en esta Tertulia vamos a hablar de los talleres virtuales que está impartiendo el Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil junto con FEDER. Para ello nos acompaña Erika Álvarez Vera, gestora de vinculación con la Sociedad de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. Erika Álvarez Vera es educadora en el nivel medio y universitario de los sectores públicos y privados. Fue coordinadora provincial de Manaví, Zona 4, del Ministerio del Deporte. Obtuvo su licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación. Mención Entrenamiento Deportivo en la Universidad Laica Eloy El Faro de Manaví. Cuenta con una maestría en Entrenamiento Deportivo obtenida en la Universidad de Milagros. Tiene una certificación por haber dictado el curso Metodología de la Educación Física, modalidad semipresencial, como parte del programa de gestión de proyectos por su vinculación de la maestría profesional en entrenamientos deportivos. realizado con los docentes de la unidad educativa FAE número 3. Ella cuenta también con un certificado por resultados académicos en el programa de maestría en entrenamiento deportivo, reconocido por el mejor promedio en la segunda corte. Además, en el año 2015, fue ganadora en el evento Primera Jornada Científica Metodológica en Manaví, organizado por Coordinación Zonal 4, del Ministerio del Deporte, Federación Deportiva de Manaví, Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Porto Viejo, con el tema Acciones Lúdicas Integradas en la Enseñanza de las Habilidades Motrices Deportivas del Baloncesto. A Gister, un gusto tenerla aquí en Tertulia. Sea bienvenida a este espacio de entrevista. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros, compartiéndonos información relevante sobre los talleres virtuales que está impartiendo nuestra Honorable UG. Y mi estimada Erika, ahora queremos darla a conocer en nuestro segmento Coloquiando Contigo, donde personas interesadas en estos talleres quieren realizar unas preguntas para profundizar un poco más el tema. Adelante, producción. Bien, producción, ya nos tienes aquí preparados algunos videos de los interesados en el curso. Buenas tardes. En cuanto a los talleres que está impartiendo la UG, me gustaría saber desde qué edad se puede recibir el curso de Karate. Mi mamá quiere meter a mi hermano en algo que lo distraiga de la tecnología y así pueda aprender algo nuevo. Adelante, mi estimada. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente pueden iniciar desde los cinco años de edad los que quieran participar de esta actividad de Karate. Sin embargo, les recuerdo a todos que este proyecto está direccionado para toda la comunidad universitaria, o sea, alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio. Si los hijos o hermanitos de ellos quieren participar de estas actividades, pueden realizarla con todo gusto, desde los cinco años de edad. Me parece una excelente iniciativa por parte de los padres de quienes quieren involucrar a sus hijos en otras actividades fuera de lo cotidiano, de la rutina, como ahora, si bien es cierto, hoy en día los niños utilizan mucho la tecnología, se enfocan en juegos en línea, que muchas veces son violentos, y esto sin duda no les aporta nada positivo en sus vidas, sino más bien afecta su comportamiento y actitudes con los más cercanos. Entonces, agradecer al Departamento de Bienestar Estudiantil, junto a Fede, por abrir las puertas a este tipo de actividades que sin duda hoy en día son muy necesarias. Siguiente producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy estudiante de la carrera de Comunicación. Agradezco por el espacio y al mismo tiempo me gustaría saber ¿qué tipo de talleres usted considera que son los más recomendables para que sean practicados por los niños? Bueno, sin duda alguna, los cursos deportivos, como son los de karate y te cuento que estamos ofertando en este momento. Sí, muchas gracias mi estimada por la sugerencia. Seguimos producción. Hola, mi nombre es Arlene Luna, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Mi pregunta es, ¿los talleres van a estar cementados por género? Es decir, ¿en un aula practican hombres y en otras mujeres o será mixto? Bueno, los cursos van a ser mixtos. En una misma aula van a estar niños, niñas, mujeres, hombres de diferentes edades y de distintos sexos. Bien, muchas gracias mi estimada por la aclaración. Continuamos con los videos producción. Adelante. Hola, mi nombre es Génesis y mi pregunta es, ¿cuándo iniciarán las clases de los talleres y por qué medios serán impartidas? Bueno, siguiendo con la planificación de cuándo inician las actividades, van a empezar este lunes 7 de febrero y vamos a impartirlos por medio de cuentas de Zoom. Perfecto, muy atento a esta fecha, lunes 7 de febrero. Para ponerse al día con estos espectaculares ejercicios de las diferentes disciplinas deportivas, así que, bueno, ayúdenos con el siguiente video producción, por favor. Hey amigos, ¿qué tal? Les saluda Fabrizio Sudario. Bendiciones. Quisiera saber por cuánto tiempo durarán estos talleres y cuánto se estima que durará cada clase. Perdón. ¿Me ayuda? Sí, la pregunta, ¿por cuánto tiempo se impartirán estos talleres y cuánto se estima que durará cada clase? Bueno, estos talleres se van a ofertar en un plan piloto por un mes, o sea, hasta el 11 de marzo vamos a estar ofertando cada una de estas disciplinas y las clases durarán entre 45 y 55 minutos, cada una de ellas. Muy bien, Magister, gracias por este importante dato. Creo que después de esto, quienes están interesados en la práctica de estos cursos, talleres, quedarán mal acostumbrados y querrán seguir aprendiendo, asistiendo a las clases, porque es un tema muy interesante, una propuesta muy buena para cerrar también puertas al sedentarismo. Es algo que, aunque no queramos aceptar a larga distancia, aburre y queremos experimentar cosas nuevas, ¿no? Entonces, esperemos si este tipo de actividades siga promoviendo la UG. Continuamos, producción. Bueno, tenemos horarios disponibles desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Va en dependencia de la disciplina que el participante haya escogido. Por ejemplo, rumbaterapia hay horarios de 6 a 7 y el horario que es más tarde, que es de 9 a 10 y media, que son los bailes de salón. Tenemos en la mañana, tarde y noche, según la disciplina que escoge. Interesante, ya hemos respondido algunas de las dudas de varios interesados en el tema. Sabemos que existe variedad. Entonces, estamos hablando de 7 disciplinas como lo son la rumbaterapia, ejercicios funcionales, rock online, karate, taekwondo, bailes de salón y yoga. Todos estos dirigidos a estudiantes graduados de la UG y al público en general. Pero cuéntenos, Magíster, ¿con qué objetivos se realizan estos talleres? Adelante. Bueno, estos talleres se los realizan con el objetivo de promover la actividad física, deportiva y recreativa para toda la comunidad universitaria. Lo que he venido diciendo antes, me parece una excelente iniciativa por parte de quienes organizan estos talleres, puesto que de una u otra manera nos ayudan muchísimo en la actualidad, considerando que estamos pasando por una pandemia que conlleva el sedentarismo de muchas personas, y pues nos ayuda a combatir ese aburrimiento, experimentar otras actividades que nos hagan salir de las rutinas diarias, como el estar detidos horas tras horas en el internet, que pueden llegar a deprimirnos incluso al no encontrar algo productivo que hacer. En ese marco, cuéntenos, Magíster, ¿cómo nace el lanzamiento de estos talleres virtuales? Bueno, el lanzamiento de estos talleres virtuales nace por la necesidad institucional de poder vincular a nuestros estudiantes con la sociedad, y así poder hacer la transferencia de conocimiento, y obviamente aportando a toda la comunidad para el buen uso del tiempo libre. Interesante realmente, y quiero aprovechar este espacio para agradecer en nombre de toda la comunidad universitaria y del público en general que nos está escuchando, y que está interesado en este tipo de actividades, agradecer a la prestigiosa UG por abrir puertas a otros horizontes, y permitirnos experimentar nuevas cosas, incentivando no solo una vida de salud mental, sino también corporal, lo cual es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que a muchas personas nos ha hecho caer en el sedentarismo, como lo hemos venido diciendo, ¿no? Pero cuéntenos, Magíster, al ser estos talleres prácticos, ¿cómo se plantea lograr ese dinamismo de forma virtual? ¿Cuáles son las estrategias o formas de trabajar para lograr que el aula sea participativa y que genere el aprendizaje? Bueno, tenemos la planificación, que en cada clase van a haber dos capacitadores, mientras uno direcciona la actividad, otro va a corregir que los estudiantes o que los participantes la realicen o la ejecuten de una mejor manera. Muy bien, me parece excelente accionar por parte de los capacitadores de cada taller, puesto que la participación en clases siempre será fundamental para lograr un aprendizaje excelente, ¿no? Y la retroalimentación también es esencial en ese caso, puesto que de esta manera podemos ver el nivel de aprendizaje que va adquiriendo el estudiante o la persona que se está capacitando, ¿no? Y en ese contexto, coméntenos, mi estimada Erika, ¿quiénes serán los capacitadores? ¿Contaremos con especialistas para cada área? Bueno, como lo comenté anteriormente, van a ser los mismos alumnos de la Facultad de Educación Física quienes impartirán cada una de estas disciplinas. Ellos, dentro de su malla de estudios, ven y se capacitan y estudian cada una de las disciplinas que hemos ofertado. Es tan gratificante de ver que los mismos estudiantes de nuestro UG serán quienes capacitarán estos cursos de distintas áreas. Estudiantes que tienen ya ese conocimiento, pues forman parte de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. Creo que no hay mejor manera de hacerlo, me parece una excelente iniciativa, esperando que estos talleres tengan gran acostumbramiento. Bueno, vemos que son varios talleres virtuales los que se están impartiendo. Coméntenos un poco, ¿cuáles son los beneficios de cada uno de ellos? Bueno, uno de los beneficios de cada una de las disciplinas es el buen uso del tiempo libre para no caer en el sedentarismo. Y otra que nos vamos a mantener activos físicamente y así vamos a prevenir el riesgo de ciertas enfermedades por el sedentarismo. Interesante información, muchísimas gracias por el dato. Sin duda cada uno de ellos aporta beneficios en nuestra salud mental y corporal y por tanto cualquiera de ellos está apto para nuestra elección. Y es que ya saben, no pueden perderse esta gran oportunidad que nos está ofreciendo la prestigiosa Universidad de Guayaquil. Pero Magister, cuéntenos, ¿por qué razones se escogieron estos talleres y no otros? Bueno, se escogieron estos talleres por la demanda que se obtuvo dentro de un sondeo interno de capacitar a los estudiantes también sobre estas disciplinas que estamos ofertando. Y bueno, por eso. Sin duda cada uno de ellos, como usted lo ha mencionado anteriormente, cuenta como beneficios extraordinarios para nuestra salud y escoger cada uno de ellos será bueno, no solo para nuestra comunidad, sino para toda la población, ¿no? Esperemos y como lo hemos mencionado, tenga buena acogida. Bueno, seguimos con información Magister y cuéntenos, ¿el lanzamiento de estos talleres ha generado mucho impacto? ¿Qué público se ha interesado más? Bueno, realmente tenemos una inscripción de 1.328 aspirantes en el corte que hemos realizado de las inscripciones y hemos tenido acogida de los diferentes sexos, tanto masculino como femenino, pero predomina el género femenino. Excelente noticia, de verdad es algo que se espera, ya que este es un tema novedoso de interés público y algo muy necesario también, esperemos, y sea un total éxito. Cuéntenos, ¿cuál de todos los talleres ha tenido mayor acogida? Bueno, sin duda alguna, el taller que ha tenido más acogida ha sido rumbaterapia, bailes de salón, crossfix online, y bueno, también karate, taekwondo, yoga, todos han tenido buena acogida, pero si lo ubicamos en una escala, rumbaterapia está en primer lugar. Eso también, considerando que han sido más las mujeres que se han interesado por estos talleres, destacando eso. Muy bien, muchísimas gracias, estimada Erika, por la aclaración. Realmente es una muy buena elección, dependiendo claramente de los intereses del público. Algunos niños, otros, bueno, los niños se van quizá a interesar por el karate, las chicas quizá por defensa personal, rumbaterapia, y así sucesivamente, dependiendo de las necesidades también que tenga cada uno de ellos. Y mi estimada Erika, algo que todos necesitamos saber también es si existe elección de talleres, o si se los va a recibir todos entre lunes y viernes. Explíquenos un poco, por favor. Bueno, los horarios de los talleres, las clases se impartirán de lunes a viernes. No había opción a escoger de si veían un día u otro. Muy bien, gracias, Magister, por la aclaración. Pero para ampliar un poco más la información, cuéntenos cuántas opciones máximas un interesado puede escoger, entonces. Realmente las opciones que los interesados podían escoger podrían haber sido las siete disciplinas, de acuerdo al horario que ellos les parecía más factible practicarla. No había un índice o un tope de elección. Escucharon, existe total libertad y accesibilidad, así que no puede perderse esta gran oportunidad. Y para ese público interesado en recibir estos talleres, cuéntenos más. ¿Por qué medios se pueden inscribir y cuáles son los pasos para hacerlo? Bueno, realmente la inscripción ya culminó. Era por un link que se había ofertado a través de la página oficial de Bienestar Estudiantil y de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. Ellos podían haberse inscrito por ese medio. ¿La inscripción es totalmente gratuita? Claro. Todas las actividades ofertadas por parte de la Facultad de Educación Física en conjunto con el Decanato de Bienestar Estudiantil son completamente gratuitas. Ya escucharon, todo es accesible. Tanto el hecho de que sea gratuito, teniendo muchas opciones como el taekwondo, karate, yoga, rumbaterapia, entre otros. Tenemos muchas opciones, todo es totalmente gratuito. El medio por el cual nos vamos a conectar es accesible, será por Zoom. Y la forma de inscribirse también es sumamente fácil. Así que bueno, esperemos y lo tomen de la mejor manera. Disfruten de lo aprendido y lo practiquen de lo mejor, de la mejor forma. En cuanto a la elección de la disciplina que se desea practicar, ¿cómo el postulante puede elegir cuál recibir? Dentro de las opciones del formulario que se compartió, ellos tenían, podían escoger las diferentes disciplinas que se están ofertando. Y obviamente todo esto va para familiarización con el deporte y con la actividad física, rítmica que estamos ofertando. Bien, gracias por la explicación, mi estimada Erika. Pero entonces, ¿cómo el postulante sabe cómo dirigirse a su clase de acuerdo al taller que este haya escogido? ¿Existe algún grupo donde se compartirá el link correspondiente quizá? Dentro de nuestra planificación, de nuestra logística, estamos armando los grupos de trabajo de WhatsApp y también se compartirán esta información a través de los correos electrónicos que nos proporcionaron en los formularios que ellos han llenado. Muy bien, y para los interesados, para que ellos ya se vayan preparando, cuéntenos, ¿estos talleres necesitan implementos materiales para su práctica? Todo va según la necesidad o las indicaciones del instructor que esté a cargo, pero sin embargo serán materiales que tenemos a nuestra disposición en casa. Perfecto, gracias por la aclaración, Magister. Y bueno, ya para culminar esta tertulia, porque lastimosamente el tiempo es corto, veamos los resultados de las encuestas expuestas en nuestras redes sociales. Adelante, producción. Bien, lo tenemos ya aquí en pantalla. Y la primera pregunta dice, ¿te gustaría que la UG involucre a su comunidad universitaria, a su comunidad en actividades deportivas online? Y bueno, tenemos una buena respuesta en donde 25 personas han respondido que sí, mientras cero personas han respondido que no. Vemos que existe un interés muy alto por las actividades deportivas. Se nota que tendrá mucho éxito, mucha acogida. Y bueno, ¿qué opina usted, mi estimada, al respecto? Bueno, me alegra mucho que la comunidad universitaria esté muy animada por estas actividades deportivas online. Realmente la finalidad es ponernos a todos en movimiento. Como dice el eslogan, la UG se mueve con PEDER. Exacto, seguimos, producción. Bien, segunda pregunta. ¿Qué otro tipo de cursos virtuales te gustaría que ofrezca bienestar estudiantil? Bien, Vivian Mopper ha respondido, canto. Muy buena elección. Lau Losser-Rip ha respondido, cursos de fotografía. Interesante, como para un estudiante de comunicación, por ejemplo, o un amante de fotografía. Por acá tenemos Live o Valerie. Dice danza, como jazz o ballet. Deberían existir un curso, un club en Facebook. Interesante. Por acá, Fausto Ramírez nos dice, sería muy bacán que también se ofrezca un curso de boxeo. Es un deporte muy lindo realmente. Interesante, realmente interesante cada una de las opciones. Y tenemos más. Adelante, producción. Jegis nos dice, tango o salsa. Esto ya se lo está dando en los talleres, mi estimada. Bueno, dentro de las disciplinas, como es la de baile de salón, se va a dar clases de tango, salsa. O sea, van a haber ritmos tropicales, ritmos contemporáneos, y también va a haber bachata. Y vamos a acoger dentro de la planificación lo que nos recomienda o lo que nos sugiere aquí el estudiante, tango o salsa. Excelente, eso es lo que se busca, ¿no? Por acá, Cintia Cortés nos dice, cursos para la imagen personal de un profesional. Me parece también una excelente opción, ya que siempre va a ser importante, ¿no? Esto. Por acá también nos pide Kik Adobe Premiere, es algo que nos han venido pidiendo a lo largo de Tertulia. Esperemos si cada una de estas opciones, cada una de estas peticiones, sean tomadas por las autoridades. Y ya finalizando, mi estimada Erika, alguna invitación que desee extender a nuestra audiencia para que se animen a participar en estas disciplinas deportivas. Adelante. Bueno, sí, invitar a toda la comunidad universitaria y, bueno, a toda la comunidad en sí a participar y a disfrutar de cada una de estas actividades completamente gratuitas. Y que vamos a tener disposición de diferentes horarios y vamos a poderlos realizar desde casa, sin gobernos. Y bueno, y también agradecer al decanato de Bienestar Estudiantil, al máster Juan Fernández, que en conjunto con nuestro decano de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, el abogado Melvin Zavala Plaza, se ha podido ofertar este plan piloto, este plan de contingencia, para así promover la actividad física, deportes y recreación. Y bueno, también un agradecimiento en especial a nuestro director, el señor Paco Mora. Muy bien, hoy hemos compartido una tertulia junto a Erika Álvarez Vera, gestora de vinculación con la Sociedad de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil. A quien agradecemos su compañía en esta tertulia, por compartirnos información sobre estos talleres virtuales, que está impartiendo el decanato de vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil junto con FEDER. Gracias a todos por conectarse a esta tertulia, a nuestra producción, invitados especiales, y a ustedes que hacen posible este programa, donde cada lunes podemos conocer más historias dignas de admirar. Soy Mayra Bravo, esto es Tertulia por la U en Línea, un abrazo a la distancia, Faxo Transmite. La U en Línea presentó su programa, Tertulias, Faxo Transmite. Queremos que también seas parte de nuestro espacio, saber cuáles son tus dudas e inquietudes, junto a los invitados que quieras escuchar. ¡Escríbenos! Nos puedes encontrar en las redes sociales como Tertulias, Faxo Transmite. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sin nada, Erika.